¿Qué son los valores? Por Adriana Gamietea Usualmente decimos que una mercancía o producto tiene valor o plusvalía Cuando hablamos, por ejemplo, de alguna obra de arte O también decimos que una persona es valiosa ya sea por sus atributos, por su forma de ser o por lo que contribuye al mundo o a una empresa Kant en la metafísica de las costumbres habla del valor moral como un valor auténticamente moral Ahora, definamos algo El concepto de valor también es la reflexión sobre sí mismo Es determinar la naturaleza y carácter del valor Esto también nos da un juicio de valor Antiguamente, el ser verdadero era igual al ser con valor Para Platón El ser verdadero, las ideas poseen la máxima dignidad Ergo, son valores Algo que es, vale El no ser, no es valor en cuestión axológica Nietzsche habla acerca de la inversión de los valores como un fundamento de las concepciones del mundo y de la vida Una preferencia por un valor más que la preferencia de la realidad Ahora, ¿cuáles son las características de los valores? Son todos estos La objetividad No dependen de las preferencias individuales Su forma de realidad va más allá de toda apreciación La polaridad es que vienen siempre en dualidades Así como hay bondad, hay maldad, así como hay belleza, hay fealdad La no dependencia no se refiere a que no haya jerarquía Sino que se refiere al ser ontológico o al ser en cuanto que es valor Cualidad que es independiente de la cantidad Y son subjetivos en el sentido de que cada quien lo percibe de manera distinta Ahora, en cuanto a jerarquía, varía bastante Aquí nada más tenemos el ejemplo de Hartman Que divide los valores por bienes, placer, estéticos y conocimiento Pero hay muchísimos más, manera de clasificarlos ¿Qué tipo de valores existen? Bueno, hay de utilidad, monetario, estéticos, morales, religiosos, salud, sociales ¡Uf! Bastantes Que realmente los practicamos y los vivimos día a día Tal vez sin que te des cuenta Y también aquí, más adelante, te pongo otro ejemplo De cómo se podrían dividir algunos otros También dependiendo del autor Y tú ¿Qué valores practicas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!